Es el peor momento del continente para pelearnos entre sectores populares. El peor, absolutamente el peor. Es el peor momento histórico del continente para plantear la lucha política desde la lógica que propuso el feminismo como ha sido planteado. Debería ser replanteado en todo caso. Porque evidentemente a nivel estratégico está funcionando como anillo al dedo a las derechas. No aceptan la crítica. No quieren que se dé la discusión, no quieren que se dé el debate, no quieren que les explique hasta qué punto ni por qué. Subestiman mis conocimientos sobre psicología, sobre ciencias políticas, sobre sociología, sobre un montón de cuestiones. Sobre un montón de cuestiones. Sobre la cantidad de vida que tengo caminando calles, sobre la cantidad de militancia que tengo encima, sobre la cantidad de laburos que realice en mi vida. Subestiman todo. No les importa nada. O sea, planteo abiertamente la necesidad de un debate con alguna madurez, con algún gesto de empatía por temáticas sociales que son urgentes. Hace 10.000 años que vengo diciendo que hay cosas que se deben hablar de frente y las partes hacen un montón de artimañas para que no haya un diálogo de frente, para que no haya un diálogo sin violencia, para que no haya un diálogo ameno donde se pueda pensar, donde se pueda uno poner efusivo, cualquiera de las partes, es ligado a las emociones que cada una de las partes tenga y demás, pero teniendo en cuenta la relevancia, la delicada situación del continente y un montón de cuestiones que parece que no se desean tener en cuenta. No son momentos para egoísmos, no son momentos para particularismos, pero tampoco eso debe llevar a la confusión sobre cuál es la situación de cada integrante de la vida política del continente y de la nación. Las relaciones históricas, familiares y demás que hacen a la biografía de una persona, en este caso a mí, no pueden ser enajenadas debido a que un grupúsculo de mentalidad cretina, verdaderamente, considera que hay que desfigurar las cosas para quedar bien parados ustedes y quedar bien acomodados, aunque pierda todo el continente entero, absolutamente todo. No es un chiste cuando hablamos del plan Cóndor, no es un chiste cuando hablamos del plan Kissinger, no es un chiste cuando hablamos de un montón de situaciones que ocurren a nivel global, no es un chiste cuando les digo han fracasado en sus formas estratégicas, es un error completamente estratégico y crucial el haberme fauleado a mí todo el tiempo y el haberme boicoteado y el haberme robado evidencia, han generado situaciones muy puntuales que han beneficiado a sectores muy puntuales y esos sectores que se vieron beneficiados están a las claras gobernando el continente. Digo, ¿cuándo es basta? Hay algún momento donde en la vida política hay que recapacitar, bajar los humitos y decir, bueno, la verdad que sí, la cagamos mal, nos mandamos un montón de cagadas. Ustedes no quieren reconocer sus cagadas, han mantenido la hegemonía mediática en un pacto verdadero de antinomias en mi contra y ustedes se quieren llamar distintos e impolutos, algunos de ustedes por lo menos. A mí me parece que es una falacia total y que lo he demostrado y que ustedes no están tomando el pulso de la situación actual en su verdadera dimensión de delicadeza. Entonces, tenemos que discutirlo de este modo, lo cual sigue siendo un modo bastante danino, pero ustedes se jactan de que de ese modo ustedes se ven beneficiados igual. O sea que siempre se trata del beneficio minúsculo en detrimento de la mayoría. Es increíble. Después, hacen de cuenta que cualquier persona sabe lo mismo de política que cualquier otra. Si eso fuese cierto, si realmente fuese así, cualquier persona estaría al frente de cualquier movimiento, en cualquier momento, porque todo el mundo sería reemplazable por cualquier personaje que sea idéntico a otro y si todos fuésemos idénticos en nuestras particularidades, cualquiera podría ser maravillas con una pelota en el pie. O sea, lo que ustedes plantean es verdaderamente una falacia. Ustedes dicen que todos juegan como Maradona, que todos juegan como Messi, que todos juegan como Riquelme. O sea, la lógica que ustedes emplean del igualitismo desde un lugar, primero que es una falacia en su aplicación real, y en segundo término, bajo esa falacia ustedes me censuran a mí y me abnegan a mí la llegada a los medios, porque ustedes han robado proyectos míos y me han negado a mí la posibilidad de hablar en medios de comunicación, considerándose ustedes más capaces que yo para jugar en los medios de comunicación. Luego de más de 10 años de basarse ustedes en esa consideración de juego, instalaron toda la derecha en el continente. No se quieren hacer cargo cuando precisamente los medios de comunicación instalan el pulso votante. O sea que ustedes tendrían que desvincularse de todo lo que han aprendido. Porque aparte, ustedes no son un medio de comunicación que no tenga patas gremiales. No es que estamos hablando de medios de comunicación que no tienen relaciones gremiales. Por lo tanto, no hablamos de medios de comunicación que no tengan relaciones de voto numérico. Con lo cual, en el caso de Radio UBA, en el caso de FM La Tribu, en el caso de FM Palermo, en el caso de FM Rocampop, en el caso de todas las que se conectaron a través de diferentes pactas de gremiales, la 89.9 y demás, radiográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de sectores partidarios, o sea que basta con la zanata. Las cagadas se las están mandando ustedes. Se las están mandando ustedes hace rato. Hace mucho tiempo, FM La Boca también y así sucesivamente, hace mucho tiempo que me roban proyectos, me roban cosas y a mí no me dejan opinar en los medios de comunicación. Muchas personas los aguantaron 15 años con este jueguito y con esta zanata. Concluyó ya el término, lo hicieron también a través de la música, poniendo terribles cabezas de tacho a cantar cumbia y hablando de política diciendo palabras mías, como si no las pudiese decir yo. Y lo han hecho con cantidad de personajes. Beneficiaron a la cantidad de chetos para que me plagien también, en fin. Empoderaron a los que ya tenían poder, les dieron, triplicaron su poder de los sectores más opresores de las sociedades. No reconocen ningún error, no reconocen ningún defecto, no reconocen ninguna urgencia, no reconocen absolutamente nada, no asumen ningún error, siguen por la misma vía y siguen con la misma conducta. Bueno, esa centralidad que ustedes consideren que un solo país es más importante que un continente entero, es contradictoria a cuando aplican la versión opuesta. Y en los dos casos, en los dos casos, en los dos casos fallan, porque en los dos casos utilizan de excusa un teorema o el otro teorema, simplemente para verse beneficiosos ustedes y seguir ustedes en lugares estratégicos. Estando ustedes en lugares estratégicos durante 15 años, el resultado es este actual, háganse cargo. El resultado es el actual, háganse cargo.